Ya no más pistas rotas ni baches en el Girón Aptao de la Victoria. Con un significativo corte de cinta, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el burgomaestre del mencionado distrito, Alberto Sánchez, inauguraron las obras de mejoramiento de esta importante arteria. Villarán de la Puente anunció la rehabilitación del Girón Huánuco. Porque esto es una obra del presupuesto participativo, es decir, los distritos toman decisiones sobre cuáles son las obras que deben priorizar. La siguiente es Girón Huánuco, que viene desde Barrios Altos y atraviesa una de las más importantes arterias, que es Gamarra, comerciales de nuestro país. La remozada calle que va desde la Avenida Grau hasta la Avenida México contó con una inversión de casi 7 millones de soles. La obra se ejecutó en 120 días y fueron bendecidas por el párroco de la Iglesia San Ricardo, Padre Raúl Pereira. En este proyecto se realizó el cambio del cantarillado y semaforización que agilizará la fluidez del tránsito en la zona. Son 22 mil metros de pista, son más de 6 millones 777 mil soles los que se han invertido en las calzadas, en las pistas, en las vermas centrales, en las redes de agua que han tenido que rehacerse, porque esta era una zona muy antigua aquí en Matute. El evento terminó con un colorido pasacalle que realizaron alumnos de distintas instituciones educativas del distrito. Además se hicieron presentes los jóvenes del programa Chicos y Chicos Chamba.